El Capitán Nemo ¿Dónde estamos? ¿Por qué se llama este sitio? La Viñeta La Viñeta Esta no se vea bien Ya no se vea bien Novamente Se buscó la Lucia No se vea bien Chocó la Lucia El Capitán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cabrón! ¡La próxima lancie cierro la botella! ¡Y este es el tío más enredado que he visto en mi vida! ¡Jajaja! ¡Esta como en el vídeo de... No se si han visto el vídeo que pasan en tu youtube! La relyinga de seguridad al desenrojar, a desenerrojar la salchicha y acaban los 21 metros porque se enreda con el limón y aparte se rompió hay que asegurarse que está bien enrollado al próximo día como saldremos de allí vamos directamente hasta el final que cogeremos las varillas y continuaremos a ver si pero en cuanto a la boya que se fue a tomar por culo cuántos metros hemos hecho 50 sólo sí 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 el que está cuando estás martillando el otro no 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 no